Anticipándose. En continua evolución. Adaptándose a los cambios. Como un camaleón. Así es Igual. Una marca con la garantía, profesionalidad y experiencia de Planet Solutions e Infortisa. Planet Solutions emerge en 1997 dentro del mercado de la producción y comercialización de consumibles reciclados para convertirse en la primera empresa de España y la tercera de Europa en obtener cinco certificaciones ISO. En 2005 nace la marca Igual, símbolo inequívoco de su vocación. Y en 2009 abre el mayor centro de producción de consumibles reciclados de España. Un centro especial de empleo para personas discapacitadas con una capacidad de producción de 30.000 unidades de tóner y 200.000 cartuchos de tinta al mes. En 2010, el know-how como productor de Planet Solutions y la potencia comercial de Infortisa, un referente nacional con más de 30 años en el sector, se asocian para crecer. Y en 2012 comienza a ampliarse la familia de productos de Igual. Ahora, después de 10 años de crecimiento, la marca Igual asalta el mercado con nuevas familias de productos, ampliando su oferta y evolucionando hacia las necesidades del consumidor más exigente. Una marca con un control minucioso de cada producto, desde la concepción hasta su venta y un cuidado absoluto en los detalles. Una marca con una filosofía basada en la perfección, la calidad y la sencillez. Una marca con ideas propias. Una marca pensada para ti. Porque en Igual tu futuro es nuestro presente. Comienza la era Igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!